¡Hola! ¡Soy Franky! Ah, Franky... ¿Dónde está? ¡Que tendría que estar aquí! ¡Oye, Frank! Oye, Franky... ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo saludaste hoy? ¡Hola! Franky... Hoy no eres el mismo de siempre. ¿Y lo sabes qué quieres decir? No lo eres, ¿no? Si tienes ese insucido... Y... Estás esperando mucho... Tus hombros están caídos... Frank... Estás triste. ¿Por qué estás triste, Frank? No lo sé... Ha sido el peor día de todos... Desperté y... Golpeé mi cabeza en el techo... Oh... También me siento triste, ya. Tienes desayuno... Ah... Por accidente derramé la leche sobre mis piernas. Oh... Eso debería sentir aún más triste. Y luego fui a buscar a mi elito tele... A mi cama... Y no lo encontré a ningún lado. Oh... Eso debería sentir aún más triste. Y por si fuera poco... Estaba jugando con mi tres chucho... Y accidentalmente... Se cayó sobre la pista... Y se rompió. Oh... Eso me haría sentir muy, pero muy triste, Frank. No sé... Este es el día más triste de todos. Nada podría... Hacerme sentir que... Oh, Franky... ¿Quieres dar un abrazo? Oh... Oye... ¿Sabes qué es, Franky? ¿Qué es Franky? Me siento mejor. ¡Qué bueno! Y ya no estoy triste. Gracias, Franky. Y sí.